Sí, vamos con la tómbola. Bueno, pues sigue el tema de la tómbola y de la austeridad promovida por los diputados. Hágase la austeridad en los güeyes de mi compadre, ¿no? Así es. Sí, y bueno, comentarte que por lo pronto el coordinador de la fracción panista y también el presidente de la Comisión de Administración, Héctor Jaime Ramírez Barba, anunció que la sesión de la Comisión de Administración que se va a realizar el día de mañana a las tres de la tarde va a ser pública. Regularmente esta, la Comisión de Administración y las sesiones de la Junta de Gobierno de Coordinación Política son las que están a puerta cerrada, no se permite el acceso a medios de comunicación ni a ciudadanía en general. Bueno, pues mañana la Comisión de Administración va a ser pública y va a ser donde se va a tratar el tema de la tómbola, de la famosa tómbola, donde se destinaban 500 mil pesos para la compra de regalos para cerca de 300 trabajadores del Congreso del Estado. Héctor Jaime dice que todavía no hay nada definido, no se sabe si va a haber o no va a haber tómbola, esto se va a decidir el día de mañana y si es que hay tómbola... ¿No hay rumores de que van a dar marcha atrás? Mira, como no hay un acuerdo tomado, el acuerdo tomado es para la comida, es así, de 450 mil pesos se va a rebajar a 91 mil pesos. La tómbola, sí había rumores que ya iba a desaparecer, pero no hay un acuerdo formal. Entonces, hasta mañana van a decidir en la Comisión de Administración si es que se da esta entrega de regalos o no. Y si es que se da, ¿de dónde va a salir el recurso? Si va a ser recurso público o si va a ser a través de aportaciones que hagan los diputados y los directores, que es la propuesta que tiene la fracción del Verde que coordina Beatriz Manrique. De hecho, Beatriz hoy confirmó que ella ya puso 10 mil pesos, o sea, ella dijo que hay 10 mil pesos de meguinaldo para que se compren regalos para los trabajadores, pero que sean del nivel 1 al 5. Es decir, aquellos trabajadores que ganan poco menos de 15 mil pesos al mes y no sea para todos de manera generalizada, como se había estado haciendo en años anteriores y por eso la inversión de 500 mil pesos. Entonces, bueno, hasta mañana se va a decidir el futuro de si hay o no hay tómbola para los trabajadores. Bueno, increíble cómo se les hace bolas un asunto tan sencillo, pero bueno. ¿Perdón? Increíble cómo se les hace bolas un asunto tan sencillo. Tú dijeras que van a recortarle al Palacio Legislativo ahí algunas cosas para que salga menos caro de esos 800 millones de pesos que va a costar, que le tomen el 10%, pues sería significativo, ¿no? Pero quitarle al millón de pesos de la fiesta de los trabajadores la mitad, ni va a producir un gran ahorro para el Congreso y en cambio a lo mejor se deja muy enojados a los trabajadores. Nunca te pelees con la cocinera, dice el dicho. Así es, el clima laboral, Armando, porque al menos aquí hay todavía incertidumbre, porque no saben qué va a pasar. No les han hecho la invitación formal para la comida de fin de año tampoco, no les han dicho nada de la tómbola. Pero también le preguntábamos, Héctor Jaime Ramírez Barba, si se han aplicado medidas de austeridad para los diputados, porque se está siguiendo esta línea, o al menos eso es lo que han anunciado, una línea de austeridad, pero que está pegando directamente a los trabajadores. Y si se han tomado medidas... Compraron computadoras Mac para todos los diputados. Dime, yo creo que no muchos usaban Mac, usaban PCs, pero las Mac son más lucidoras, más caras. Ha de haber algunos que están batallando para usar todas las amenidades que tienen las computadoras Mac, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y bueno, pues también Héctor Jaime confirma que no hay ninguna medida de austeridad para los diputados. Y si te parece, lo escuchamos. O sea, en el Congreso hay de primera y de segunda miembros, ¿no? Muy bien. Así es. Estaríamos esperando primero un programa muy amplio de desarrollo humano. Nosotros no pensamos que sea solamente el tema de un solo regalo, sino estaríamos considerando que, al menos con el coordinador grupo parlamentario, de la sociedad institucional, estamos considerando además que todos aquellos trabajadores están realmente dedicados a muchas horas extras. Durante todo este tiempo también se dé. Y insisto, un programa de desarrollo humano para todos los personajes que hoy tenemos aquí, que ocupan ese desarrollo. Diputado, este criterio de austeridad, ¿cómo estaría aplicado a los 36 legisladores? Porque hasta el momento se ha visto la medida de austeridad para los trabajadores del legislativo. Pero para los diputados, ¿cómo se va a aplicar? Con todo gusto, ya que se ha sido en la Comisión de Administración, lo estaremos comentando. ¿Todavía no hay nada definido en este sentido? No, o sea, yo lo que estoy puntualizando es que nuestro interés es que todo el personal del cuerpo legislativo, no solamente que trabaja aquí, sino que trabaja en las casas de enlace, todos se vean beneficiados con un programa muy amplio de desarrollo humano. Bueno, que esa es otra cosa, ¿no? Una cosa es la fiesta de fin de año, otra cosa es un programa anual de desarrollo humano, como que no hay intercambio de una por otra. Allá ellos y su conciencia y su relación con sus trabajadores. Así es, Armando, pero bueno. Así que mi reporte... El espíritu de Scrooge, de Héctor Jaime, este personaje de Dickens. Carmen. ¿Perdón? Nada, nada, estaba yo aquí haciendo referencias. Digo que el espíritu de Scrooge, o de... ¿Cómo se llama este gnomo al que no le gusta la Navidad? De Grinch. El Grinch. De Héctor Jaime Ramírez Barba. Oye, Carmen, déjame preguntarte nada más alguna cosa que se me estaba pasando. Bueno, creo que no, creo que ya no. Lo dejamos para después. Sí. Aquí estaremos pendientes. Mañana en la Comisión de Administración, finalmente, ¿cómo queda ese desenlace? Que va a ser pública, vamos a ver ahí qué pasa. Así es. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Y bueno, aquí en el...